y canto topoyos de youtube, hoy les traigo una nueva noticia, una noticia de nintendo y bueno yo soy shobit y esta noticia es acerca de una fecha de lanzamiento que yo también estaba esperando no sé si sea verdad, pero bueno es en esta tienda llamada take a lot y bueno es un poquito más abajito ya se imaginarán que y es esto, mario kart 8 para wii uu y está fechada para el 31 de marzo del 2014 bueno, como saben la tienda siempre puede una fecha tentativa, puede ser un poquito antes bueno al menos acá en México lo que se hace es que puede una fecha límite y el juego te puede llegar mucho antes, bueno el juego sale mucho antes en este caso no sé cómo voy a hacer, pues si puede ser después no sé dónde es la tienda, según yo era de los Estados Unidos porque estaba en inglés pero esta fecha, esta fecha, esta moneda no la conozco no sé, 540 rupias o no sé, háganmelo saber por favor, pero no más era esta pequeña noticia acerca de una posible fecha tentativa de mario kart 8 y bueno eso ha sido todo, si les ha gustado el video denle like, suscribiros, comenten aquí abajito y nos vemos en el siguiente video